Un cordial saludo de parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Zaragoa Barrios. Mi nombre es Ivette Mejía, estudiante nivel de cuarto año de Ingeniería Civil. En esta ocasión les hablaré sobre las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es un tema de realce desde hace muchos años. Esta contaminación es un fenómeno que afecta a la salud de las poblaciones directa e indirectamente. No solo a seres humanos, también altera el equilibrio de los ecosistemas. En general, afecta a personas, plantas y animales, expuestas a sustancias tóxicas. Causas La vida cotidiana del ser humano se encuentra entre las principales causas de la contaminación, con desarrollos tales como lo son. Desarrollo industrial La mala organización de las industrias y la poca concientización ambiental han afectado gran parte de nuestro ambiente, ya sea ríos, lagos, mares, que son lugares en donde las grandes industrias pierden sus desechos. Desarrollo tecnológico Existen muchos problemas graves al que podemos atribuirle el uso incorrecto o inapropiado de ciertos desarrollos tecnológicos. Más bien, la responsabilidad no es de la tecnología, sino de quienes utilizan los recursos tecnológicos sin analizar antes las consecuencias ecológicas, sociales y humanas que su uso y abuso pueden traer el crecimiento demográfico. Nacen más personas de las que mueren en un día y por eso estamos sobrepoblando nuestro hábitat y esto implica directamente el aumento de consumo de recursos naturales, así como fuentes contaminantes. Consecuencias Las consecuencias de la contaminación ambiental son muchas, entre ellas alteraciones en los ecosistemas que inciden directamente en las condiciones de vida de animales y plantas. Afecta la salud de las personas puede dar lugar a la extinción de muchas especies y contribuye a la acentuación del calentamiento global en la tierra. Estas intervenciones de parte de la Universidad Gerardo Barrios, así también como la Facultad de Ingeniería y Arquitectura son para la concientización de la población, para que nos demos cuenta que este es el momento en que podemos hacer que la contaminación ambiental disminuya.